Hola amigos y bienvenidos a otro tutorial de cocina con Royal Prestige Ya arrancamos oficialmente la época de las fiestas navideñas Con todo eso la comida deliciosa de estos días Y hoy te voy a mostrar como puedes preparar dos postres perfectos Para complementar la cena navideña y para acompañar el sabroso ponche Por cierto, también tenemos un tutorial para hacer un ponche espectacular Búscalo en el canal de Youtube de Royal Prestige, obviamente Y los postres que haremos hoy son Fruitcake y Flan de Guayaba Los puedes cocinar muy fácilmente sobre la estufa con Royal Prestige en menos de media hora ¿Qué tal eso, eh? Vamos con el primer postre Si hay un postre que se siente navideño como ningún otro es el clásico Fruitcake Y vamos a prepararlo en el sartén de 8 pulgadas de Royal Prestige Y nos va a quedar esponjoso, delicioso, sin necesidad de tocar el horno para nada Pon mucha atención Te recuerdo que la lista de ingredientes, cantidades y el procedimiento, el paso a paso Lo puedes encontrar en la descripción de este video en Youtube Te voy a compartir uno de los grandes secretos que te va a dar ese gran sabor en el Fruitcake Es macerar las frutas precisamente previamente picadas y ya en un tazón ¿No? Por ejemplo, la fruta cristalizada Nueces, pasas, dátiles, cerezas, almendras, avellanas Todo esto ya lo vamos a macerar, como decía Es decir, lo vamos a marinar Pero aplica para cuestiones dulces el término de macerado con ron Previamente yo ya agregué un tanto Aquí nada más estoy haciendo la muestra Para que vaya tomando ese gran sabor Que al momento de que lo disfrutes en boca Va a explotar al máximo En un tazón con la mantequilla a temperatura ambiente Para que podamos batir fácilmente Vamos a comenzar a cremarla Es decir, vamos a trabajarla Hasta que vaya cambiando ligeramente de tono Un tono más bajo Un tono paja, digamos Y va a ir esponjando ligeramente A esto le voy a agregar el azúcar más cavado Y continuamos batiendo Hasta que tome esta consistencia que he mencionado Una vez que tiene este punto de pomada Lo que vamos a hacer es agregar el aceite en forma de hilo Es decir, poco a poco Para que se vaya integrando precisamente A estos dos ingredientes La mezcla evidentemente se irá Haciendo mucho más suave Listo, está bueno el cardio del día de hoy Fíjense muy bien Ya una vez que agregamos el aceite Ahora toca el turno de las yemas de huevo Y con esta espátula de silicón Podemos rescatar al máximo los ingredientes No se desperdicia nada Vamos a continuar Integrando ahora las yemas de huevo Voy a batir vigorosamente Aquí sí hay que ponerle fibra O galleta como dicen por acá Para que vaya esponjando ligeramente la mezcla Y tengamos un fruitcake Como decíamos al principio Esponjoso y de gran textura Ay, ya quedó esta mezcla por fin Miren, esta consistencia ligeramente esponjosa Mucho más unida la mezcla De nuestros yemas Junto con el azúcar, aceite, la mantequilla Y una vez que está en esta consistencia Entonces vamos a mezclar ahora sí Los ingredientes secos ¿A cuáles me refiero? Harina en un tazón Vamos a agregar la cocoa Aromático Fíjense bien Clavo Y nuez moscada en polvo Que rico aroma Pizca de sal Que intensifica los sabores Y polvo para hornear Y acá con la cuchara Los mezclamos Para que se vayan incorporando Todos estos Bueno, ya vamos avanzando De buena forma Y ahora lo que toca es Aerear Batir perfectamente bien Las claras De los huevos Y vamos a batirlo en el Tazón de Royal Prestige Junto con el batidor de Royal Prestige Hasta que esté a punto de nieve Ahora te muestro cuál es ese punto Ay, ay, ay ¿Qué creen? Que lo he logrado Punto de nieve Es un poquito previo Digamos O antes Del punto de turrón Es firme Pero no tanto pues Ni tanta Ni muy muy Allí está Punto de nieve Ahora vamos a mezclar Los ingredientes Ahora sí vamos a darle vida A este fruitcake Uniendo todas las preparaciones Ya A esta preparación De yemas Agregamos Entonces Los polvos secos Ya que está casi incorporado Entonces sí Vamos a mezclar Las frutas Nueces Almendras Cerezas Sí Todos los ingredientes Macerados Los recuerdan Y el aroma es impresionante Y ahí Los vamos A incorporar Y ahora Por último Las claras Batidas A punto de nieve ¿Se acuerdan? Miren Qué bonito Qué coqueto Lo voy a hacer en dos partes Para tratar de O evitar Bajar El aire Que hemos incorporado Previamente Y esto de manera envolvente Es decir Círculos De arriba Hacia abajo Una vez que hemos avanzado Ahora sí La segunda parte Hemos terminado Vean el brillo Que tiene la textura Y esta preparación La voy a llevar A mi Sartén De 8 pulgadas De Royal Prestige Estamos casi listos Aquí Mi gran aliado Sartén De Royal Prestige De 8 pulgadas Lo voy a engrasar Ligeramente Con un tanto De Mantequilla Listo Ahora Vamos a colocar Un poco de papel Encerado O este papel Estrella Las estrellas Viendo hacia abajo Y ahora sí La entrada triunfal De esta preparación De Fruitcake Que curiosidad Ahí está Nada más Qué rico El ratito Tapamos Válvula cerrada Importante Y fuego bajo O temperatura baja Después de aproximadamente 20 minutos Tendremos Tendremos Un Fruitcake Delicioso Aromas que seducen Sin duda Ya lo verán ustedes Cuando cocinen Este Fruitcake En el Sartén De Royal Prestige De 8 pulgadas Recuerden Recuerden lo cocinamos Con la válvula cerrada Por aproximadamente Un poquito más De 20 minutos Ahí lo van Chicando también Ustedes Y Lo dejé reposar Por aproximadamente 5 o 10 minutitos Y viene de ahora Que me encanta Vamos a destaparlos Para disfrutar Precisamente Esta Y ahí está Miren cómo nos quedó Está Guau Y aquí pueden ver Perfectamente cocinado Esponjocito Con un color Que luce maravilloso Y ahora sí Es momento De desmoldar Tabla de bambú De Royal Prestige Ay Ese sonido Cómo me gusta Cuando cae Y aquí Lo vamos a poner Y mira nada más Ay Me encanta El color Que toma Nuestro fruitcake Mira Checa aquí Cómo queda también Que se vea Ahora Para darle Un toque Muy especial Recomiendo Que le pongan Un poco De brillo Natural Como cuentan Las tiendas De materias primas Entonces Realza mucho La estética Fruitcake Fruitcake Y ahora Una rebanada Para que puedan Observar El interior Y se les vaya Antojando Tanto como a mí Ahí les va Bonito Chequen Qué cosa Tan rica Y al ratito Les voy a mostrar Una mesa navideña Con el fruitcake Ya decorado Y también El flan de guayaba Que vamos a comenzar En este momento Y el flan Es uno de los postres Más populares Porque es muy rico Pero además Con esta receta Puedes añadirle El sabor de guayaba Que es una de las frutas Principales De esta temporada Nuevamente Te invito A que revises La descripción De este video En YouTube Para que cheques La lista Completa De los ingredientes Y el procedimiento Paso a paso Y ahora sí Arrancamos Para este flan Voy a ocupar Mi sartén De 8 pulgadas De Royal Prestige Para ver Qué rico Queda Y qué fácil Es Vamos a comenzar Por el caramelo Y voy A incorporar El azúcar Y vamos A encender Nuestra parrilla De inducción A temperatura media O lo puede ser A fuego Igualmente A fuego medio Y sin mover Solamente así Voy a permitir Que se vaya fundiendo El azúcar Hasta que tome Un color oro Ya quedó Nuestro caramelo Lo observo fijamente Oigan Después de aproximadamente Unos 5 7 minutos A fuego medio O temperatura media Hemos logrado Que el azúcar Se disuelva Como decía Color ámbar Digamos Y ahora lo voy a dejar Cristalizar Esto quiere decir Que vuelva a endurecer Como una pista de hielo Vámonos con el flan Y ahora sí Para obtener La mezcla del flan Vamos a utilizar Nuestra poderosa Power Blender Para licuar Fíjense muy bien Tono cremoso En este caso Queso crema Vamos a agregar Leche evaporada Leche condensada Los huevos La pulpa de guayaba Para la pulpa de guayaba Chequen bien Aproximadamente Estamos ocupando 120 gramos Para esto Previamente He cortado Las guayabas En cuartos Las colocamos A hervir Solamente Con una taza De agua Hasta que reblandezcan Y hayan cambiado El color En ese momento Se licuan Se cuelan Y tenemos la pulpa ¿Cuánto de guayaba? Aproximadamente Unos 350 gramos De guayaba Cortada en cuartos Ahora sí Aromas ricos Canela Y vainilla Ahora sí En cuestión de segundos Con la Power Blender Tenemos ya Nuestra base De flan de guayaba Que vamos a colocar En el sartén De 8 pulgadas De Royal Prestige Con la base caramela Ahora sí Sartén De 8 pulgadas De Royal Prestige El azúcar Ya está cristalizada Y nuestra mezcla De flan de guayaba Va para adentro Ahora sí Tapamos Nuestro sartén De 8 pulgadas De Royal Prestige Recuerden Válvula cerrada Temperatura baja O fuego bajo Por aproximadamente 25 a 30 minutos Y ahora les muestro Cómo queda Esta delicia El flan ya está listo Han transcurrido Aproximadamente 30 minutos Ahora es importante Dejarlo tapado Y ya apagado Otros 10 15 minutitos más Para que siga Pues digamos Ese terminado De cocción Que estamos buscando Y Es importante Dejarlo enfriar En su totalidad Para poder desmoldar Si no Está tibio Y entonces puede romperse Eso lo queremos Ahora sí El momento cumbre Vamos a desmoldarlo Y a disfrutarlo Obviamente Ya está ¡Ay! Ya cayó ¡Ay! Ahora sí Es momento De desmoldar Esta delicia ¡Ay! Rico De verdad Y aquí Lo podemos observar Que está Riquísimo Un postre Que puedes hacer Así de fácil Y solo En minutos Y todo esto Pues para esta temporada Que estamos disfrutando Para dar el toque final A este Flan de guayaba Pues le pondremos Algunas guayabas En cuartos Una hojita de menta Que se vea Con que todo Realmente Para disfrutar Una gran Mesa Navideña Y cerrar Con broche De oro Nuestro menú Ahora sí Les voy a mostrar Cómo quedan Estos dos Grandes postres Y ya quedó Nuestra mesa Para la cena Navideña Y a poco No se ve Realmente Delicioso Aquí lo pueden observar Ya terminado Por este lado Un delicioso Flan de guayaba Con todo el sabor Intenso De esta fruta De temporada Y la textura Perfecta Y de este otro lado El clásico Fruit cake Con esa fruta Macerada Les va a encantar Estoy seguro Que será todo Un éxito En casa Es el sabor Precisamente De la navidad En un delicioso Poster Que puedes hacer Fácilmente Y sobre la estufa Con Royal Prestige Ahora cuéntame En los comentarios Que te parecieron Los postres Del día de hoy Que más te gustaría Que cocinemos Con Royal Prestige Aquí Escríbenos Para tomarlo en cuenta Y responderte Obviamente Y por lo pronto Yo me despido Y voy a disfrutar Soy el chef Omar Sandoval Nos vemos En el siguiente Tutorial de cocina Con Royal Prestige Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!